Febrero en Eukamami. Soy sacerdote, este es el precio. Tres sacerdotes, tres países en persecución, tres caracteres muy distintos, pero un solo corazón y una sola misión, ser otros Cristos en la Tierra. Proyecto Despierta comienza este año pisando fuerte y te ofrece un corto de siete minutos en el que podrás vibrar con la experiencia de secuestro de tres sacerdotes católicos que por fidelidad a Cristo y a su Iglesia sufrieron secuestro a manos del Estado Islámico en Irak, Siria y Yemen. La luz y la esperanza en medio de las tinieblas brilla en aquellos que saben y testifican que él está vivo. Despierta y siéntete orgulloso de los testigos de la fe con Proyecto Despierta. Solo podía estar orgulloso de ellas. El padre George Mutatun Parambil, salesiano y por tanto hermano que acompañó al también salesiano, padre Tonuz Unnalil hasta Yemen, vivió la persecución a los cristianos en aquel país y fue el capellán y apoyo único en los momentos más duros de las ahora mártires misioneras de la caridad de la Madre Teresa en Yemen. Nos cuenta su vivencia junto a estas héroes de amor a Dios y al prójimo, su unión en misión y fe con el que fue posteriormente secuestrado y liberado, el padre Tom, y nos ofrece una entrevista llena de sinceridad y vivencias al borde del martirio con aquellos que han sabido vivir y testimoniar con su propia vida a su amor por Jesucristo. Se uno con el pueblo de la cruz en Tras las Huellas del Nazareno. En el año del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, HM Televisión quiere ofrecerte el testimonio de vida y grandes obras de un apóstol incansable del Sagrado Corazón, el recién beatificado jesuita padre Tiburcio Arnaiz, fundador de la obra de las doctrinas rurales y misionero popular que recorrió toda España, especialmente las tierras de Andalucía, sembrando el amor por Jesucristo y elevando la mirada a miles de almas a aquel que prometió reinar en ellas con mayor predilección. Llénate del fuego de los nuevos santos de nuestra fe en destellos de luz. ¿Qué es la masonería? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus obras? Don Alberto Bárcena, profesor de Historia y Sociedad y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, nos forma sobre este gran enemigo del hombre, la masonería. Descubre todo sobre esta gran secta luciferina y sus artes para manipular la sociedad y voluntades de todas las naciones en entre profesionales. Conoce la historia de Beatriz Frá, católica de toda la vida, misa dominical, formación, actividades diocesanas, la típica chica buena, ¿o no? Atraída por el mundo vanidosa, superficial, fiestas, chicos, un ambiente que le lleva a estar metida en un yo que desplaza a Dios del centro de su vida. Descubre el giro de una vida cristiana social, a vivir la fe como suya y desear la santidad en cambio de agujas. Todo esto y mucho más este febrero en Eukamami, construyendo contigo la civilización del amor.